Más de 30 personas tuvieron que evacuar sus casas luego de que un delincuente se robó un contador del gas, por lo que se generó un escape. Los vecinos que iban a descansar cuentan que escucharon un fuerte ruido. El pánico se apoderó de las personas en el lugar. Miren, vienen y le hacen el daño a un vecino y mira cuánto nos perjudican por robarse en el contador y regalarlo por cualquier pendejada. ¿Cuánta gente, esa gente, la tercera de todos nos tocó ayudar a sacar a evacuar por el daño que viene? Uno llama al cuadrante, nunca llegan aquí a esto. Hace como 15 minuticos yo estaba cuadrando en taxi y fue un viejo de ruana, uno de unos 45 años más o menos, y cogió ahí para allá, se llevó el contador. Dice uno de los residentes del sector que no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones, puesto que los delincuentes también se están robando los contadores del agua, asimismo están probando llaves. La comunidad se siente insegura. Los contadores del agua, los contadores de la luz, todo, midiendo llaves. Miren, hay como puede ver, este sector se presta para eso, no hay una vigilancia, no hay nada. En varias oportunidades han hecho llamados a las autoridades, pero dicen que no tienen respuestas concretas. Por tal motivo, la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Que por favor nos auxilien. Esto es un parque, este era un parque del jardín. Aquí ahora no viene nadie por la inseguridad y por todo, ni siquiera los niños. Traen un niño y se contaminan de todo el popo de los perros ahí, porque de todo el barrio traen los perros y es a qué hacer del cuerpo. Los bomberos llegaron de inmediato al lugar para controlar la fuga, para que ninguna persona resultara herida. Pues yo creo que sí, yo quiero llamar a la policía, llamar a los bomberos y en este momento pues están los bomberos afilizando el este para evacuar a la gente. El hecho ocurrió sobre las 11 de la noche y la calma regresó una hora después. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.